amigas de noticiel muy buenos días aunque la mañana esté bastante soleada en la tarde vamos a tener numerosos aguaceros y tormentas eléctricas está aumentando la humedad asociada con la llegada de una onda tropical que viene en forma débil pero moviéndose de este a oeste aún mañana vamos a tener aguaceros a través de nuestra región especialmente en horas de la tarde la diferencia es que hoy el viento está soplando del este noreste y mañana estará soplando del sureste así que aunque hoy sean los municipios del centro y suroeste principalmente donde esté el foco de lluvias mañana va a ser interior y noroeste y también para el área metropolitana y con todo y eso esta noche sectores del este de la isla van a ver también la llegada de algunos aguaceros lejano en el atlántico cerca de las costas de áfrica entre las islas de cabo verde y la costa oeste de áfrica hay una baja presión atmosférica que tiene un 80% de probabilidad de desarrollo este fenómeno aunque se convierta en depresión o tormenta tropical no es de interés inmediato para nuestra zona del caribe se espera que se mantenga sobre las aguas del atlántico hay otra onda tropical al este de las antillas menores cerca de las 50 grados de longitud que tiene una baja probabilidad de desarrollo también otra zona con baja probabilidad de desarrollo es una baja presión entre nicaragua y honduras y muy lejano al norte del atlántico se encuentra la tormenta tropical melisa la cual continuará sobre las aguas profundas del océano en las playas del norte y este de la isla actualmente hay un comunicado de corrientes marinas peligrosas por lo menos hasta esta tarde por favor tenga mucha precaución hay marejadas del noroeste combinada con oleaje que llevan la altura de ambas entre 4 a 6 pies estas irán disminuyendo para mañana de 3 a 5 pies la velocidad del viento es baja entre 5 a 10 o hasta 15 millas por hora para noticel esta es su meteoróloga adam monzón